Nosotros siempre le decimos, morimos con las botas puestas, aunque no haya fuerza, pero nos llegamos a la presencia del Señor, aunque sea arrastrándonos, pero llegaremos. ¿Quién dijo que yo voy a llegar? ¿Quién dijo? El diablo es el único que dijo que no, que íbamos a llegar. Pero como usted está haciendo fuerza, como usted está guerreando, como usted está peleando, aleluya, como dice esa alabanza, el enemigo se ha levantado, ha declarado verte derrotado, que ha declarado hacerte la guerra. En el proceso mucho he pasado, más sobre todo me he levantado, que mi enemigo se ha levantado, ha declarado verte derrotado. En el proceso mucho he pasado, más sobre todo me he levantado, y yo estoy. Yo estoy, tú estás, yo estoy, tú estás en pie de guerra. Yo estoy, tú estás en pie de guerra, en pie de guerra, en pie de guerra, en pie de guerra, en pie de guerra. Tú estás, en pie de guerra, en pie de guerra. Tú estás, en pie de guerra. Tú estás, en pie de guerra, en pie de guerra. Yo estoy. En la tormenta, pero sigo de pie. En la batalla, pero sigo de pie. En la crisis, pero sigo de pie. Que lo sepas, Satanás, que yo sigo de pie. En la tormenta, pero sigo de pie. En la batalla, pero sigo de pie. Que en la crisis me lo sigo de pie Que no sepas Satanás Que yo sigo de pie En pie de guerra Tú estás en pie de guerra Yo sigo, prosigo el camino Yo sigo, prosigo el camino Yo sigo, prosigo el camino En pie de guerra En pie de guerra En pie de guerra Tú estás en pie de guerra En pie de guerra Tú estás en pie de guerra En pie de guerra, en pie de guerra, en pie de guerra, en pie de guerra, en pie de guerra tú estás. En la batalla, pero sigo de pie, en la tormenta, pero sigo de pie, que no sepa sanarán, que yo sigo de pie, en la batalla, pero sigo de pie. ¡Aleluya! En la crisis, pero sigo de pie, que no sepa sanarán, que yo sigo de pie, en pie de guerra, en pie de guerra, en pie de guerra, en pie de guerra, en pie de guerra. Y por tanto en pie de guerra, en pie de guerra, aleluya, en pie de guerra, en pie de guerra, en pie de guerra. ¡Aleluya! ¡Ay, que no escuches, Satanás, que tú estás en pie de guerra, que tú estás en pie de guerra, que tú estás en pie de guerra! ¡Aleluya! En pie de guerra, en pie de guerra, en pie de guerra, en pie de guerra, aleluya, Satanás, Jesús. ¡Aleluya, Satanás, Jesús, Aleluya! ¡Aleluya! Yo sigo de pie, sin tierra yo sigo de pie, mira que me voy a mover, yo sigo de pie, yo sigo de pie, yo sigo de pie, yo en mi casa seguimos de pie, yo en mi familia seguimos de pie. El Manacal, tú sigue de pie, tú sigue de pie, tú sigue de pie, Julio, tú sigue de pie, Aleluya, Randa, tú sigue de pie. Ojalá, Juan, tú sigue de pie, tú sigue de pie, familia Piñera, tú sigue de pie, Aleluya, Marceli, tú sigue de pie. Ojalá, tú sigue de pie, tú sigue de pie, Aleluya, Randa, tú sigue de pie, Aleluya, Randa, tú sigue de pie. Mira que el día que te hará como piedra, Aleluya, para seguir, tú sigue de pie, Aleluya, Randa, tú sigue de pie, Aleluya, Randa, tú sigue de pie, Aleluya, Randa, tú sigue de pie. Aleluya, Jaime, tú sigue de pie, Aleluya, Randa, tú sigue de pie, Aleluya, Randa, tú sigue de pie, Aleluya, y te ha tratado de destruir, porque él sabe que tú eres amenaza. Aleluya Y te ha tratado de destruir muchas ocasiones Pero dime hoy Señor Yo sigo de ti Yo sigo de ti Tú sabes lo que es que tú sigas de ti Aleluya Él hace como tus pies Como de sierva ¿Sabe para qué? Para que tú puedas brincar Por encima de los obstáculos Cuando se encuentran en el camino A David no se le hizo fácil Satanás lo perseguía para sacarlo Pero David dijo Tú haces mis pies como de sierva Aleluya Dile poco a mis pies como de sierva Para que por el pintado Por encima de la montaña Aleluya Oh mi alma Te alaba Espíritu Santo Oh Espíritu de Dios Señor Tócalo la gloria Oh Señor yo te doy la bendita Aleluya Mi Dios Aleluya Te damos gracias Oh te damos la honra La gloria Porque solo tú eres divino Santo, Santo, Santo Aleluya Agradecemos a la iglesia Que siga hacia adelante Amén Amén Amén